Es... Si llego, si llego Oh, y de puro milagro Quítate, quítate No, 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 esto es mala idea Esto es mala idea, esto es mala idea, esto es mala idea Quémote, 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 quémote ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos A un nuevo episodio de Bowser's Fury El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior Estoy aquí con la señora Gato en una entrevista exclusiva Señora Gato, ¿cómo están sus hijos? Bien, pero me falta uno Ni modo, señora, ya le dije Es culpa de usted, por mala mala Ay, hasta Bowser, perdóname Si lloran a la señora Gato No se crea, señora Gato, no se crea Yo ahorita, ahorita mismo voy a ir a buscar a su otro gatito que le hace falta Sale señora, no se me ponga triste Ya vengo Iré rodando Toin, toin, toin La verdad es que no vamos a buscar al hijo de la señora En cambio lo que haremos es seguir avanzando Y si, de pura casualidad De camino nos encontramos Al hijo de la señora Pues lo agarraremos Pero si no nos lo encontramos de camino Pues con la pena Pero es que la señora también ¿Quién la manda? Como siempre mis amigos Ya saben que su like es importante Para que sigamos subiendo más de esta bonita serie Si te está gustando Pues dejar un like en la parte de abajo No cuesta absolutamente nada Es gratis Me voy a dar un centón Voy a venir para acá Y a ver si encontramos al hijo de la señora de este lado El conejo El conejo, el conejo, el conejo, el conejo Me la aplicó esta vez No quiero que me la aplique Así que Señor conejo Ahí le voy Ahí le voy ¡Ay! Estuve cerca Estuve muy, muy cerca Te voy a atrapar, mendigo Y me las vas a pagar ¿Lo alcanzó? ¡Ay! Si lo alcanté Bien, 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 bien Hemos conseguido un sol felino Para nuestra colección Que nos faltan Éjale Nos faltan 15 más Digo así bajita la mano No se crean, eh Si va a estar tardado conseguir todos los soles Creo que viene más enojado que nunca Creo que viene más enojado que nunca No sé por qué presiento Que en este momento ¡Ay! ¿Qué acaba de suceder? ¡No! ¿Qué? ¿Y tú? ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? ¿Y por qué tuve que venir a pelear contigo en este momento? Toma, toma ¡Ea! Un golpe, un golpe de gato Nada que con un golpe de gato no se solucione Aunque prefiero darte con este Toma Porque con esto me deshago de a dos, mira ¡Ay! No puede ser Me quitó uno A ver, ¿balitas? Balitas, balitas, balitas Venga, venga, venga Aquí estás Muerta Muerta ¡Muertísima! ¿Gané? Yo gané, ¿no? No me dan nada ¡Ay! ¡Sí me dieron un sol! ¡Uh! No puedo creerlo Me acaban de dar un sol Creí que no me iban a dar nada Pero si lo agarro Bowser se muere Si lo agarro, Bowser se muere ¡Sí! ¡Daño a Bowser! ¡Lo vencimos! ¡Lo hemos vencido a Bowser! ¡Muérete Bowser! ¡Muérete! Llevarme otra vez mi gatito Y seguir buscando El gatito de la señora ¡Uh! Hay algo aquí Arriba de esta torre Y me acabo de dar cuenta De que hay algo Arriba de esta torre ¿Qué es? ¿Sentón? Hay un mendigongo Como si me fuera a servir mucho Ese hongo En vista de que el gatito De la señora No está por ningún lado Ya lo busqué Ya hice mi mayor esfuerzo Créanme Ya, ya Ya estuvo bueno La señora no cuidó a sus gatos Lo dejaremos así Y le va a servir para De elección Para la próxima vez Que, que, que Que no se le pierdan Nada más Digo yo, ¿no? Me parece que ahora sí Hemos llegado Al otro territorio Que se desbloqueó En el capítulo anterior Y hemos llegado ¡Mira! Está lleno de gatitos ¡Uh! ¿Y si le llevo uno de estos gatitos A la señora? Mire señora No encontré un gatito Que se pareciera a usted Pero hay gatitos Gatitos hay de sobra señora Usted tranquila ¿Creen que les sirva de con... ¡Ay caray! Ok Aparecieron de la nada Estos changos ¡Qué bueno que tengo! ¡Qué bueno que tengo boomerang! ¿Eh? ¡Qué bueno que tengo boomerang! Es la mejor arma para hacer... ¡Uy! ¡Se lo descalabró él! Ni siquiera me lo tuve que descalabrar yo Se lo descalabró él Él solito ¿No eres? ¿No eres? ¿No eran? Ok ¡No! ¡Uh! Faltó uno Y hemos conseguido el... El... El sol felino Aunque tal vez hubiera sido más fácil Si le pegaba esto Sí Creo que tal vez Y solo tal vez Habría sido más fácil ¿Qué pasa si les quemo la cola a los gatitos? ¡Qué ve ese gatito! Te quemo, 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 te quemo Ok Basta de tonterías Es momento de buscar La... La... Los soles felinos suficientes Como para utilizar otra vez La super duper mega estrella Y esto se va a caer 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 Se cae Se cae Se cae Lo presiento Me... Luigi Gomi Luigi Digo Gomi Luigi Este... ¿Cómo se llamará ese Luigi? Tinto Luigi Luigi tinta Luigi tindas Ven Oh Sí, le metí uno Eso Otro golpe Venga Me quitó mis balitas Me la jugó Me la jugó Eso Y ahí Pelo Otro sol felino Por favor Acabamos de conseguir Otro Este es el número veintiocho Si no me equivoco El número treinta Algo así, ¿no? Algo así La cosa aquí es que hemos liberado el faro El faro Y el faro me libera Más espacio En donde podría encontrar todavía Más soles Última monedita Última monedita de gato Ahí me falta una monedita de gato Esa monedita de gato La traemos con un boomerang Para no caernos ¡Uh! Lugares invisibles ¡Wow! Bueno Nadie me dijo que había Lugares invisibles ahí Pero con esto de que acabamos De liberar el faro De haber sabido Que había lugares invisibles En este territorio también Pero es bueno saberlo Es bueno saberlo Ahora Vámonos por los soles Que nos faltan Eso Mío ¡Ay! ¡Está del otro lado! ¡Está del otro lado! Yo me estaba cubriendo Del lado equivocado Pero mira Aquí tenemos otro solecito ¡Válgame! Mi plan resultó Come plantita Cometelos a todos Cometelo plantita Eso A ese también Eso No dejes ni uno con vida Todos son tu desayuno Trágatelos a todos Son impresionantes Estas plantas Mario ¿Por qué jamás habéis agarrado una planta? Esta planta es mejor Que el mismísimo Yoshi ¿Otro sol? Y listo No, no, no No, pero espérate A ver Este faro sigue diciendo Que le falta A este faro A este faro Le siguen faltando soles Y acaba de aparecer Otra cosa Que no estaba antes Oye Cada vez que me voy Y regreso Aparecen cosas Que antes no estaban A ver Lo aprieto Me acabo de De esto me acabo de dar cuenta Cada vez que me voy ¡Mira! Otro sol Cada vez que me voy Y regreso A un sitio Aparece Uy Uy, no, no, no Uy, no, no, no ¡No! ¡No! ¡Mi sol! Las puedo golpear Definitivamente Ok, perfecto Ahí va Ahí va ¡Oh! ¡Sí le di! De puro milagro Pero le di ¡Ja, ja, ja! Rompí el muro Rompí el muro De puro milagro Se los juro Que ni siquiera Le apunté Yo nomás le di Un colazo a la bomba ¿Por qué sí? Pero mira Ahí está ¡Oh! Espérate Eso es lo que pasa Cuando ya conseguiste Todos los soles De un faro ¡Le sale una Méndiga banderita! Yo no lo sabía ¡Oh! He vivido engañado Toda mi santa vida Y en ese momento Mario se dio cuenta Que estaba todo tonto Así Venga Lo he conseguido Otro sol Otro 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 Van tres soles En ese faro Algo debe haber cambiado En este punto Algo tiene que haber cambiado A ver Creo que lo que sigue Podría ser el El Yoshi nadador A ver Lleva mi Yoshi nadador Tú siempre sabes Lo que hay que hacer Yoshi nadador ¡Ah! Carambas Creo que me va a llevar A Chirreón No sé qué ruta Sea esta Pero Si hay un sol Al final de esta ruta No me voy a preocupar demasiado Yo sigo la ruta Si me No Ya me F No Ya Bueno mira Aquí me encontré Ya me caí Ya se echó a perder todo Pero ¡Uh! Oye Bueno Me encontré otro sol No estuvo tan F Olvívenlo El sol número 39 Está por acá No estuvo tan F ¿Qué hice? Pude haber trepado por allá Pude haber trepado por allá No sé por qué Decidí tomar la ruta larga Sinceramente Pero bueno Otro sol El 39 Vamos por el 40 Y esto ya estará completado Y creo que ya podría ser el final ¿Eh? Del juego A ver Creo que ya se reinició el sol Sí Ya se reinició el sol de acá ¡Oh! Mira Me lo reinician cuando se les hinche su regalada gana Necesito una llave Ok Necesitamos una llave ¿Cómo conseguir esa llave? Tal vez Si me reviento ahí A los A los changos estos Viene Bowser Necesito conseguir eso ¡Ya! ¡No! Ya no conseguí nada ¡Una estrella! ¡Venga! Creo que cada vez que mato a alguien con la estrella Le hago daño a Bowser No sé Acabo de conseguir esto Bien Bueno Le acabo de hacer daño a ese No sé para qué No veo nada Me tapa ¡Me tapa! ¡Oh! Me cubrí De puro milagro No sé si esto es lo que tengo que hacer Yo lo único que veo es que hay de esos En mi instinto me dice que los tengo que matar a todos Para que Para ganar ¡Chango! ¡Chango! ¡Uuu! ¡La llave! Ya la encontré Entonces sí Estaba yo en lo correcto La llave Había que conseguirla aquí en la parte de arriba Tengo la llave Ahora ¿Puedo nadar con la llave? ¿Se puede nadar con la llave? Me pregunto yo ¡Ay! 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 Me caigo Me caigo con todo ¡No! ¡La llave! Ahora entiendo para qué eran estos Pues era para que subiera Para subir rápido Para eso eran los cuadritos Nada más para que pudiera llegar rápido a la parte de arriba Y luego te das un centón aquí Luego agarras la llave Veamos si esta vez lo logro Veamos si esta vez lo logro Voy por acá ¡No! ¡Qué hice! ¡Aventé la llave! ¡Ja, ja, ja! Ahí la tengo Ahí la tengo No la avientes Mario No la avientes ¿Llegó? ¡Llegué! Me ahorré mucho camino con esto Me ahorré muchísimo camino con esto Listo ¡Ah! Lo logré Lo logré Creo que hasta ahorita Hasta ahorita Ha sido el sol que más he batallado Y eso que se ve Está fácil Realmente Si te das cuenta No está complicado Pero por alguna razón Me costó demasiado Traer la mendiga llave Para aquí abajo ¡Conseguiste 40 soles! ¡Feliz nos madió! ¡Eres la onda! La llegacampana está repicando Cuando la bestia despierte Perfecto Ya estamos listos Para la batalla ¿Será la última? Esa es la pregunta importante Porque yo no veo más campanas Yo si me voy aquí al mapa Esta pareciera ser La única campana que hay Pero Tampoco lo sé del todo ¿Sabes? Porque ahí todavía Hay una cueva Con forma de gato O una montaña Con forma de gato Echanse Y de aquel lado Hay más soles Hay más de todo ¡Uuuh! Esto camina ¡Wuuh! Venga ¡Qué maravillosa tecnología! Me encanta Aquí hay un poquito más de todo ¡Ay! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Qué cerca estuve! Por poco y me pelo ¡Ay! ¡No! Eso es lo que estaba tratando de evitar Justo lo que estaba tratando de evitar Rompo todo Porque soy gato Y los gatos rompemos Coches Subo 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 ¿Mueres? ¡No! ¡Pero! ¡Ay! ¡Me subí de... ¡Ja, ja, ja! Yo me había dado por muerto ¡Ay! ¡No, no, no! Por alguna extraña razón Mario se resbala Cuando es gatito ¿Va? ¿Vengo por esta? Tranquilo, men Tú tranquilo Yo me encargo de todo En cuanto Bowser aparezca Yo me voy a... Me voy a dirigir a la campana, eh Para pelear contra él Nada más que aparezcas Que se le ocurra la grandísima idea de venir ¡Uy! ¡Hablando del rey de Roma! ¡Hablando del rey de Roma! Espérenme, espérenme, espérenme tantito Bueno, que te diré Que hemos peleado contra Bowser Pero recordemos que cuando peleamos contra él Solo le bajamos media vida Aunque utilice la campana Solo le bajo media vida Entonces, realmente lo que tengo que hacer Es ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Ay! ¡De puro milagro! ¡De puro milagrazo! ¡De puro milagrisimo! ¡Estoy llegando! ¡Llega la giga campana! ¡Llega la giga campana! ¡Llega la giga campana! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Me achicharran! ¡Me achicharran! ¡Me achicharran! ¡Sí, ya me achicharraron! ¡Venga, venga! ¡Sí llego, sí llego, sí llego, sí llego! ¡Sí llego, sí llego, sí llego! ¡Sí llego, sí llego! ¡Venga! ¡No puedo creerlo! ¡Me salvé de puro milagro! ¡Más de una vez! ¡Más de una vez me he salvado! ¡Venga! ¡Ahora sí, Bowser! ¡Se te acaba de aparecer! ¿Soy el único que piensa que tiene la gorra puesta Mario? ¿Y sobre la gorra tiene los cabellos de Super Saiyajin? ¡Parece, no? ¿Verdad que parece? A ver... ¡Saco sus picos estos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Bowser? ¡Ah! ¡Se largó para allá! ¡Míralo que listo me salió! ¡Ah, chihuahuas! ¿Y ahora qué me está lanzando? Estas cosas no las lanzabas antes, Bowser ¡Toma! ¡Ahí viene! ¡Ahora llego y... ¡Toma un centonazo en toda la panza! ¡Para que aprendas! ¡No, ya la regué! Bueno Aquí hay una giga campana, luego, luego Luego, luego hay una No pasa nada, no pasa nada ¿No? ¿Qué hice? ¡Allá voy! ¡Allá voy, Bowser! ¡Espérame tantito! ¡Ahí te llego! ¡Ay! ¡Ya se está poniendo más bravo, eh! Cada vez hace más cosas que antes no hacía Esas cosas no las disparaba antes ¡Ahí viene! ¡Sentonazo en la panza! Ya le bajamos media vida Y con eso Estamos bien Le bajamos la cantidad de vida Que se supone le tenemos que bajar Media Eso quiere decir que tal vez Y solo tal vez El siguiente combate sea el último Tal vez So Un detento Porquería Nos hacemos chiquitos Derrotamos a Bowser No es la última vez que lo vamos a ver Así que parece que tendremos más de Bowser's Fury Parece que Bowser Jr. tiene algo que decir ¿Ves lo grande y fuerte que se puso mi papá? Cada vez da muchísimo más miedo, Madio ¡Ay no! ¡Qué miedo me da, Madio! Bien asustado, Madio Bien asustado, Madio Segundo que podemos hacerlo cambiar de opinión Digo, cambiar para que solo De el miedo normal de siempre No podemos rendirnos, Madio No podemos rendirnos Tú tranquilo, Bowser Toma Bien merecido que te lo tienes Oye, ¿Bowser viene? ¿Estoy loco? ¿O Bowser está a punto de venir otra vez? Sí No manches, ¿pero qué? ¿Lo acabo de vencer? ¿Cómo me estás diciendo eso? ¡Qué caramba! ¿Qué caramba acaba de suceder? ¿Pero si a Bowser lo acabo de vencer y volvió a aparecer aquí? No, 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 no Espérate tantito, espérate tantito ¿Y si le aviento un gato? ¡Ay, se hizo malo el gato! No, ya, F Tengo que conseguir un sol rápido Creo que sé dónde conseguir uno ¡Yoshi! Ven para acá, Yoshi Ven para acá, Yoshi No me hagas esto, yo ¡Ay! Me salvé Bowser sí no se salvó, pero yo sí me salvé Venga, Yoshi Yoshi, nadador Venga ¡Velocidad máxima! ¡Velocidad máxima suprema! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Lo he logrado Lo he logrado conseguir ¿Eso? ¡No me alcanza, Bowser! ¡No me alcanza, Bowser! ¡Me alcanzó el sol! ¡Alcancé! ¡Ja, ja! ¡Se la jugué! ¡Se la jugué como un profesional! ¡Como un master! ¡Eso, vete! ¡Lárgame aquí! ¡A su casa, órale! ¡Mira! Y hay un conejo junto a él ¡Guau! ¿Otro sol? Pero bueno, ya que nos hemos desas... Deshacido Ya que nos hemos deshacido de Bowser Amigos, ya que nos hemos deshecho de Bowser Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like Y su comentario para que salga el siguiente episodio En el que tal vez Y solo tal vez Ya es el último, ¿eh? No quiero decir nada Pero chance Y ya es el último episodio Porque ya no creo que nos quede mucho Que pelear contra Bowser Así que amigos Dejen su like, su comentario Y si no se han suscrito Suscríbanse para más contenido Aquí en el mejor canal de gameplays De toda la Tierra Gamer Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Hijo el mendigo conejo si es rápido! ¡Ay! ¡Lo pasé rozando! ¡Ea! ¡Sí lo atrapé! ¡Venga! ¡Soy un héroe! ¡Soy un héroe! ¡Otro sol para el siguiente episodio! ¡Véngase!